Estuvo bueno 2 horas, récord Hola Pancho, siempre en boludo al arco Listo de la máquina Se agarra como palo de... Ya recibe Ya recibe Bastante caldo Busca grande, Sergio Busca grande, Sergio Listo de la máquina No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 está lloviendo y estamos haciendo todo el encadenado arriba Katy está laburando con todo estamos remojados y bueno esto es un boqueo extremo ya estamos por terminar y ahora vamos a pasar esta parte fuera Manu vamos que se viene el agua voy extremo laburando jamás laburaron los moquehueños extremos Pancho el único sobreviviente tuvieron que venir los lajeños para hacerlo laburado los lajeños vinieron mandarina, mandarina a José el mano me parece que le cagó el puesto al Tizzi vamos a manejar a la gente de arriba yo me manejo a la gente de acá abajo yo lo que solo no puedo entrar hacia adentro si bueno pero puedes dejarlo jaja 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 para los dos horas récord para llenar el encadenado aplausos jaja aplaudan, aplaudan la barra jaja 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 si les gusto este video denle like síganos en instagram y suscríbanse y prendan la campanita Chicago chau jaja jaja X X X X X